Bueno, y Alfredo Lin Altamirano, dirigente local del PAN en León, debió salir a la defensa de la planilla que este partido político ofrecerá a los leoneses para integrar el ayuntamiento durante la próxima administración. Dijo que no se compone solo por empresarios, sino que también al mismo tiempo son líderes sociales capaces de sacar a León de los problemas que surgieron en el actual gobierno priista. La integración de empresarios en las filas de la política partidista, dijo Lin Altamirano, se equilibra con la postulación de panistas añejos a las diputaciones locales. También dijo que al ofrecer a la sociedad militantes blanquiazules que ya se han desempeñado en otros cargos legislativos, se les garantiza que gobernarán mejor que el PRI a partir de su experiencia. Lin Altamirano, pues quien no vemos necesidad de que haya por qué salir a la defensa de una planilla que apenas se está dando a conocer, pero bueno, algo de saber que lo hace sentirse culpable. Esto dijo hoy por la mañana. Son líderes sociales, bienvenidos. Además, todos están comprometidos con los principios y valores de acción nacional, con mayor razón, bienvenidos. Además, responden al perfil de lo que los leoneses reclaman, con mayor razón, bienvenidos. Es decir, que si están cargados para un sector, nosotros no somos un partido que obedezca a sectores, todos somos ciudadanos. Independientemente de la labor que desarrollamos.